Mi ciudad aguarda secretos en la oscuridad Recordando en llanto mi gente aquí está Amantes del pueblo son realidad Acuña Rifa Mi ciudad aguarda secretos en la oscuridad Recordando en llanto mi gente aquí está Amantes del pueblo son realidad Acuña Rifa Viva, viva, raza le damos puro pa' arriba En lo alto aún cayendo al suelo me levanto Aquí no hay espanto ni por la noche oscura No me quita el orgullo si llega a la sepultura Madre, sabe que aquí nos busca el desmadre Que en las calles se encuentra la sangre Que así como hay perros que te muerden Hay otros cobardes Ladren, ladren, en my city la calaca nunca llega tarde Familias lloran, los sueños se evaporan Morro sin un padre eso sí con una chora Comentando de cora, prendidos en la droga Pa' que decir que no se hasta el mismo gobierno roba Día a día con Santa María El alma del barrio se hizo fría Yo por mi ciudad brindo Acuña, Coahuila, locos en México lindo Somos verdes por mota, blancos por la coca Lo rojo en los ojos de Asincho se nota Mi ciudad La guarda secretos en la oscuridad Recordando el llanto, mi gente aquí está Amantes del pueblo son por realidad Acuña, rifa Mi ciudad La guarda secretos en la oscuridad Recordando el llanto, mi gente aquí está Amantes del pueblo son por realidad Acuña, rifa La baja representa atentamente el de la letra demoníaca Saca, el toque prende el churro Al diablo le susurro Vengase unas guamas para ponernos bien burros Ah, pues si es lo que me encanta Seca la garganta La Mary volando por el aire A mi también me levanta Arre, sobra quien se amarre Ando por la carretera con lo que era pa' la agarre Cierto, la noche oscura te guarda secretos Pero yo me la vivo contento Bien zafado Yo sigo sonriendo Y así me gusta estar En mi ciudad Es lo que pasa Tira llanto la jefa Porque su hijo es tranza Avanza Que si te quedas te rebasan Atacos bien frecuentes Choloperras y mostaza Alcohol Para entrar en el rol División del norte Pa' que anote dirección Divi Baja Alfa Music 2015 Perros Pipa Day Guarda secretos en la oscuridad Recordando el chato Mi gente aquí está Amantes del pueblo No por realidad Ura, 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 ura Dame Ura, 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 ura... Gracias.